¡Ey! ¡Una playa! ¡Bañémonos! ¡Démosle! ¡Me ahogo! ¡Me ahogo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aguantá! ¡Aguantá! ¡Me ahogo! ¡Aguantá! ¡Ya voy a terminar de sacar el agua para salvarte! ¡Aguantá! Este loco está bien tonto. Cree que con esa cubetita va a salvar al otro. ¡Ey, Larín! ¡No seas loco! ¡Ocupa esta cubeta para que saques más rápido el agua! Nieto, te traje esto de la tienda. ¡Gracias, abuela! Si abro este pan ahorita, mi hermano mayor y mi hermana menor me van a pedir. Mejor me voy a ir a esconder para comérmelo. ¡Al fin estoy solo! ¡Es mi oportunidad! ¡Dame! ¡Ey! ¿Y qué estás haciendo? ¡Haciendo un río para que nos bañemos! Este loco dice que está haciendo un río. ¡Apartense que ahí voy! ¡Ey, loco! ¿Y cómo está el agua? ¡Ey! Ustedes tírense más adelante que aquí hay piedras. ¡Director! ¡Sí! Aquí traigo a Larín que actualmente está en segundo grado, pero para mi ver, por ser el más inteligente de la clase debería estar en tercer grado. A ver maestra, hágale unas preguntas ahorita para ver si califica pasar a tercer grado. Bueno, director, Larín, ¿qué es algo largo que a los hombres les cuelga por delante? ¡La corbata! ¡Muy bien, Larín! Ahora, ¿qué es algo duro y redondo y se mete hasta el fondo? ¡El anillo! ¡Excelente, Larín! Ahora, tengo un par y van colgando y al caminar se van desplazando. ¿Qué es, Larín? ¡Los brazos! ¡Perfecto, Larín! ¡Bio, director! ¡Hay que pasarlo a tercer grado! Por mí, páselo a sexto porque yo en la primera me equivoqué. Estos locos ya tienen un año de estar acá. ¡Ah, ya sé! Les voy a hacer una prueba. Voy a pintar una puerta en la pared y les voy a decir que el que salga queda libre. Si van a la puerta es porque aún no se han recuperado. ¡Ya la terminé! ¡Ey! El primero que salga por esa puerta lo dejo libre. ¡De verdad! ¡Vamos! Al parecer no han cambiado nada. ¡Ah, pero aquel no se ha movido! Le voy a preguntar por qué no fue a abrir la puerta. ¡Ey, Larín! ¿Por qué no intentaste abrir la puerta y irte para tu casa? Por más que intenten aquellos locos, jamás van a poder abrir la puerta. ¿Por qué? Porque yo tengo las llaves. ¡Doctor! ¿Sí? Tengo 70 años y mi sueño es poder tener un hijo. Señor, pero a su edad es muy difícil que usted pegue hijos. ¡Doctor, no me quite ese sueño! Yo quiero tener un hijo. Señor, entienda. Entienda usted. Le pago 10 mil, 20 mil, lo que sea de dinero con que usted me ayude a ver si puedo pegar un hijo. Este señor no entiende que ya está muy mayor. Pero le voy a ayudar a ver qué pasa. ¿Sabe qué? Tenga este frasco. Vaya al baño y tráigame una muestra de su esperma. Así yo voy a ver en el laboratorio si todavía hay algo vivo y para decirle si usted puede tener hijos o no. ¡Ya vengo, doctor! Este viejito ya se tardó. Señor, ¿por qué se tardó dos horas en hacer una simple prueba de esperma que hasta sudado viene? Doctor, intenté media hora con la mano derecha. Intenté la otra media hora con la mano izquierda. Después intenté media hora con las dos manos. Después le di contra el inodoro, le di contra la pared y no pude abrir el pinche frasco. Doctor, últimamente he estado tomando esto porque me siento bien mareado y siempre me está ardiendo la mano. En primer lugar, yo no soy doctor, soy un cocinero. Y usted no está mareado, está borracho. Y en tercer lugar, ¿cómo no le va a arder la mano si la tiene en el comal de las tortillas? Amor, invité a mi patrón a almorzar con nosotros. ¿Cómo se te ocurre invitar a tu jefe a almorzar si nosotros no tenemos dinero y solo comiendo frijoles y frijoles pasamos? Vamos a quedar mal ante él. Tranquila, amor, vamos a hacer lo siguiente. Cuando venga mi patrón, yo te voy a preguntar que qué hay de comer. Y tú me vas a decir que hay lo que a mí me encanta, que es la langosta y que también hay frijoles. Y cuando yo me siente con mi patrón a hablar y todo, haces un estruendo en la cocina, botas cacerolas y todo, yo te voy a preguntar, amor, ¿qué pasó? Y tú me decís, amor, se me cayó la langosta y nos serví los frijolitos a los dos. Me parece. Permiso. Pase adelante, patrón. Le presento, ella es mi esposa. Hola, hola. Mucho gusto. Amor, ¿y qué tenemos para comer? Amor, tengo lo que a ti te gusta, langosta y también tengo frijoles de ayer. Y como la ocasión no amerita, voy a preparar langosta. Sí, sí, amor, langosta, está bien. Amor, ¿qué se te cayó? ¿Se te cayó la langosta? No, amor, se caen unos frijoles. Nieto, te compré este Nokia. Gracias, abuela. Ay, perdí. Ay, perdí. Ella es mi esposa. Ella es mi vecina y mi esposa no tarda en venir. A ver, ¿quién de ustedes me la responde, niños? ¿Quién descubrió América? Yo sé, profesor. Cristóbal Colón. Muy bien. Cristóbal Colón. Sí, muy inteligente. Tan fácil. Ahora, ¿cuál es el órgano más importante del ser humano? Eso ya me lo hacía, profesor. Es el corazón. Ay, ¿el corazón? Pregúntele algo más difícil. Ya, este Larín ya me hizo enojar. Larín, se para y se sale. El miembro masculino. Ay, Larín, por favor, se sale y no vuelve a entrar. Fácil, profesor. La diarrea. O el pupú. Ay, se va y no regresa un mes. Ah, la menstruación, profesor. Ay, por Dios santo, Larín. Se va y no vuelve nunca más. Uy, la virginidad, profesor. Vaya, niños. En la clase de ahora vamos a aprender a sumar cantando. Judy. Sí. Cante una suma hasta sumar 16. Dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Ocho y ocho. Diez y seis. Muy bien, Judy. Ahora usted, Larín. Dígame una suma hasta sumar 23. Los dedos de mis manos. Los dedos de mis pies. Mi toco huevitos y el pajarito suman 23. Ya viene, amor. Y mi hijo, ¿dónde está? Ah, estoy adentro con el tío. ¿Sobrino te adentro? Sí, tío. ¿Y te lastima? Sí. Es que yo no recuerdo que fuera tan grande. Si a simple vista se ve. ¿Qué está pasando aquí, hijo? Ah, ah. Es que mi tío me compró un par de zapatos, pero no me quedan. Sí, pero yo no recuerdo que el pie fuera tan grande que no le quedan los zapatos que le traje. Ey, ¿juguemos, Jax? Sí. Sí, démosle. Ay. No. ¡Ah! El que madruga, Dios le ayuda. Esta pelota es mía, me la llevo. Papá, yo quiero tocar el perrito. No, hijo, te va a morder. Papá, yo quiero tocar el perrito. No, hijo, te va a morder. Bien, papá, yo lo quiero tocar. Te va a morder el perrito. Sí, papá, yo quiero tocar el perrito. Ay, está bien tocarlo. No, para que me muerda. Están rodeados. Suelten las armas y levanten las manos. Ustedes no, idiotas. Ellos, ustedes agarren las armas y disparen. ¿Y ahora qué hacemos? Nieto, ayúdame a pasar el hilo en la aguja. Sí, sí, abuela. Listo, abuela. Gracias, nieto. Y tiene esto para que te compres una golosina. Gracias, abuela. Esto va a servir para la comida. Soy una cacerola. Soy una cacerola. Soy una cacerola. Ay, este loco. Soy una cacerola. Alfredo, venga para acá. Sí, mi teniente. Vas a terminar esa cocina y deja de decir que sos una cacerola. Aprende como la harín que ha tomado clases de cocina. No como vos que decís que sos una cacerola. Soy un poquito. ¿Y ahora en qué voy a freír mi huevo si se llevara una cacerola? ¿Y por qué lloras, niño? Porque me pegó mi papá. ¿Y por qué te pegó tu papá? Por meterme en lo que no me importa como usted, vieja metida. Niño malcriado. Moraleja, no se meta en lo que no le importa. Doctor, tengo un problema. Cuénteme, ¿cuál es su problema? Todas las noches que me voy a dormir siempre sueño que soy una mujer. Y quiero parar ya de estar soñando eso. Tome asiento, lo voy a revisar. Vamos a ver. Diga mil. Mil. Bueno, al parecer todo está bien. Diga mil. Mil. Pase a la camilla. Bájese el pantalón. ¿Cómo, doctor? ¿Querés curarte o no? Sí, sí, me quiero curar. Entonces quítese el pantalón. Diga mil. Uno, dos, tres. Taxi. Sí. ¿Por cuánto nos llevas a los tres a la casa? Por cinco dólares a cada uno. Está bien. Súbanse. Les voy a hacer una broma a estos tres locos. Voy a encender y apagar rápido el carro y les voy a decir que ya llegamos a sus casas. Llegamos. Son cinco dólares por cada uno. Aquí están mis cinco dólares. Gracias, amigo. Bueno, al parecer el primero no se dio cuenta. Aquí están mis cinco, amigo. Gracias, amigo. Y si se dio cuenta este. A la próxima no manejes con mucha velocidad. Por poco chocamos. Sí, está bien. ¿Juguemos salta cuerda? Sí. Sí. ¿De cuántos años me voy a casar? De una. De dos. Veinte. Veintiuno. Veintidós. ¡De veintidós! ¡Uh! ¿De cuántos años me voy a casar? ¿De uno? ¿De dos? Veintiuno. Veintidós. Veintitrés. ¡De veintitrés! ¡Uh! ¿De cuántos años se va a casar? De uno a... Se va a casar nunca. Dos más dos. Dos más dos. Cuatro. ¡Perfecto! Larín, pase el pizarrón y escriba cacerola. ¿Con té o sin té, profesor? Cacerola no lleva té. Bien lleva la letra té. ¿Y dónde la lleva? ¡En la tapadera! Yo a veces no entiendo por qué estoy trabajando acá. ¡Le dolió! ¡No! ¿Por qué? ¡Porque amo mi patria! ¡Le dolió! ¡No! ¿Por qué? ¡Porque amo mi patria! ¡Le dolió! No, no me dolió. ¿Y ahora? Tampoco, no me dolió. ¡Y ahora! ¡No hombre! ¿Y qué me va a doler? ¿Por qué? Ah, porque le está pegando el pie del Larín, no al mío. ¡Ay! 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 Hola mi amor, daría lo que fuera por estar contigo una noche. ¡Hombre desgraciado! ¡Hey amigo! Sí doctor, usted quiere conquistarse a esa mujer y pasar una noche con ella. Es lo que más deseo en esta vida. Le voy a dar un consejo que no le va a fallar para pasar una noche con ella. Váyase al apartamento número 50, toque la puerta y cuando la muchacha le diga quién es, usted dígale, soy el hombre que te hace feliz en la noche. Ella lo va a dejar entrar a usted, usted entra, pero no vaya a encender la luz y pasará una noche espectacular con ella. ¿De verdad? ¿Me promete que va a funcionar? Se lo prometo. ¿Quién es? Soy el hombre que te hace feliz en la noche. ¡Pase! Ay, estuvo rico, pero te mentí. No soy el que te hace feliz en la noche, soy a la persona que ignoraste en la tarde. Yo también te mentí, no soy la muchacha, soy el doctor. Vendo mujer robot, vendo mujer robot, vendo mujer robot. Ey, amigo, ¿y qué es lo que hace esa mujer robot? Esta mujer robot, si usted le levanta la mano derecha, ella le cocina mejor que cualquier chef. Quiero cocinar. Si usted le levanta la mano izquierda, le plancha toda la ropa. Quiero planchar, quiero planchar. ¿Y en la cama cómo es? En la cama es espectacular, tiene toditas las cualidades de toda mujer. Me la llevo. ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ay! Se me olvidó decirle que por detrás era sacapunta. ¡What the fuck! ¡Ya vine, tía! ¡Hola, sobrinito! Acaba de venir mi primito, voy a esconder las cosas, no voy a hacer que me las arruine. No vaya a ser que me pida que juguemos play. ¡Mi pistola de burbuja! Ya no la uso, pero no se la quiero prestar. ¡Mi dulce! ¡Hola, primito! ¡Miramos tele! No, el tele mi papá me lo vendió por deudas que tenía. ¿Me prestas la pistola de burbujas? No la tengo, se me arruinó y mi mamá la echó a la basura. ¡Y dulces no tenés que me regalés! No, yo me los comí todos. ¿Y qué están haciendo estas cosas acá? ¿Y qué está haciendo el tele acá? Larín, ¿qué hacían los dulces, la pistola y el tele debajo de la cama y el sillón? ¡Ah, prestarme los juguetes! No quería, ¿verdad? Mamá, te lo puedo explicar. ¡Ah, no! Vos prestárselo a tu primito no quería. En esta vida hay que aprender a no ser egoísta. Ahora les voy a enseñar a hacer paletas de chocolate casera. Vamos a utilizar crema de leche, chocolate Hershel, leche condensada, vasos y palitos. Deshacemos el chocolate. Echamos el chocolate, echamos el chocolate en el vaso, luego nos metemos a la refri hasta que se endure el chocolate. Lo batimos, lo echamos a nuestros vasos y lo volvemos a meter al congelador. Luego que están duros, le echamos chocolate para sellarlo. Luego de que ya se congeló el chocolate de arriba, las despegamos. Bueno gente, de esta manera les tiene que quedar. Están bien congeladas porque las metí arriba, así que ahorita las voy a probar. ¡Riquísimas! ¡Bailemos trompo! ¡Sí! ¡Vuemos! ¡Ay se puede! Jefe, ¿sí? Quería ver si existía la posibilidad de que me diera un aumento. ¿Y por qué cree usted que se merece el aumento? Deme alguna razón. Bueno, le voy a dar tres razones por las que yo creo que me merezco el aumento. Ajá. La primera es que yo puedo cocinar mejor que usted. ¿Y eso quién se lo ha dicho? Su esposa me lo dijo. ¿Mi esposa? Sí. ¿Y la segunda? La segunda es que yo soy más guapo que usted. ¿Y eso quién se lo ha dicho? Su esposa también. Mi esposa. ¿Qué raro que mi esposa le diga eso? Ya ve, cuando uno es guapo, es guapo. Y la tercera es que yo tengo más grande el pajarito que usted. Por favor. ¿Y eso quién se lo ha dicho? Su secretaria. Y si usted no quiere que su esposa se dé cuenta, yo creo que al final de todo, sí me merezco el aumento. Ese compa ya está muerto. No más no le han avisado. Mamá, ¿qué es gobierno? Hijo, el gobierno soy yo, porque en esta casa mando yo. Ah, ¿y qué es propiedad privada? Propiedad privada es tu padre, porque tu papá es mi propiedad privada, hijo. Mamá, ¿y qué cosa es pueblo? Pueblo es como la sirvienta que trabaja todos los días para recibir un sueldo. Mamá, ¿y qué cosa es juventud? Ah, hijo, juventud eres tú. Ah, ¿y qué cosa es futuro? Futuro es tu hermanito pequeño, porque le espera un futuro por delante. ¡Me caí! Se cayó mi hermanito, le voy a ir a decir a mis padres. Mi mamá está sola. Mi papá está con la sirvienta. ¡Qué bonito! Mientras el gobierno está durmiendo, la propiedad privada se come al pueblo. La juventud está confundida y el futuro por el suelo. ¡Ey, Larín, alcánzame la salchicha! ¿Cuál salchicha? Esa salchicha que está ahí. ¿Cuál? No la veo. Esa salchicha que tiene ahí. Es que no sé de cuál salchicha me está hablando. ¿Y cómo? ¿Y esta salchicha qué es? ¡Ay, me quemé! ¡Me quemé! Mamá, ¿no has visto mi cuaderno de lenguaje? Bien, hijo, lo encontré en el suelo y lo guardé aquí debajo del colchón. ¡Gracias, mamá! ¿Y mi camisa del uniforme? Aquí la tengo también porque usted es muy desordenado. Aquí está, hijo. Mamá, pero esta camisa está toda jada. ¡Ay, hijo, ahorita la voy a planchar! Voy a sacar la plancha. Mamá, ¿y mis zapatos no los has visto? Aquí los tengo guardados. Aquí están, ve. ¿Y mi maletín? Aquí está, aquí lo tengo listo, ve. Hoy solo falta, mamá, que digas que tienes la televisión ahí. Obviamente, aquí lo tengo también porque si no, no hacen sus deberes por estar viendo tele. Aquí está, ve. Dios santo, mamá, eso parece ropero y no cama. No le estás tirando estas cosas a la niña. Mamá, pero si ella me estaba molestando primero. Sí, pero ella está pequeña, ¿para qué estás pillando con ella? Amor, estoy embarazada. ¿Y cómo le vamos a decir a tu mamá porque ella es bien enojada? No lo sé, pero hay que decirle. Suegra, tenemos algo que confesarle. Mamá, estoy embarazada. Yo todavía te dije, Judy, que te cuidaras. No puedes ni lavar trastes ni lavarte las nalgas y tu muchachito ni siquiera trabajo tiene. Así que yo no sé cómo le van a hacer, yo todavía les advertí. Nueve meses después... Ay, no, es que yo sabía que era varón. Por eso, mirá, te le he comprado estas camisitas y compré estos zapatitos. Ay, no, es que me da ternura. Yo como instinto de madre sabía que era varón. Es el bebé más hermoso del mundo. Yo voy a ser la mejor abuela con él. Ay, no, cuánta ropa. Después de que no quería... Ya ves, ni modo. Buenas, ¿tiene café helado? No, tenemos solo café caliente. Ah, pues deme uno. Tenga. Gracias. Al día siguiente. Buenas, ¿tiene café helado? No, tenemos solo café caliente. Deme uno. Aquí está. Gracias. Al día siguiente. Ahí viene el loco que siempre me pide café helado. Ahora le voy a decir que sí tengo café helado. Buenas. Buenas, ¿tiene café helado? Sí, le tenemos café helado. Ah, pues caliéntelo. Tres cosas que hacíamos de niño. Tratar de bajar las cuatro puntas de un lapicero de cuatro colores. Cuando te agarra la tarde y te pones primero los zapatos, intentas ponerte un pantalón con los zapatos puestos. Tomarte la gaseosa desde la tapita y sentirte muy malo. Sí sabe que le voy a poner una multa por venir a excesiva velocidad. Aquí es un lugar para transitar a 80, no a 120. No, señor oficial. Yo venía a 80. Usted está calculando mal. No venía a 120. No, amor. Sé sincero que venías en 120. También le voy a poner una multa por andar un foco de adelante arruinado. No, señor oficial. Ese foco lo andaba bien. Quizás se arruinó cuando yo venía. No, amor. Ese foco lo andas arruinado desde hace 15 días. Yo te dije que lo arreglaran. Y ahora le voy a poner una tercera multa por no ponerse el cinturón de seguridad. No, señor oficial. Eso es injusto. Yo me quité el cinturón cuando usted me detuvo. Amor, acepta. ¿Por qué nunca te pones el cinturón? Ay, amor. Ya van tres multas por tu culpa, por no quedarte con la boca callada. Señora, ¿y su marido es así siempre? No, solo cuando anda borracho. Ahora le voy a poner una cuarta multa por andar borracho. Y una lámpara. Soy un genio que todo lo sabe. Te voy a responder cualquier pregunta. Tengo una duda. ¿Cuántos son mil años para ti? Como un segundo de mi vida. Ah, y un millón de dólares. ¿Como cuánto es para tu fortuna? Como un centavo de mi fortuna. ¿Me regalas un centavo de tu dinero? Sí, solo espérame un segundo. Ahora le voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina. Necesitamos una Coca-Cola y una cola champán. Necesitamos gelatina sin sabor. Mucha gelatina para que nuestras sodas queden bien duras. Echamos las gaseosas a herver. Luego de que herve, apagamos el fuego, le echamos la gelatina sin sabor y revolvemos. Luego que se enfría, le echamos a la botella. Ahora las metemos a la refri por toda la noche. Después de que pasaron en la refri toda la noche, las abrimos. De ahí le ponen a viñeta y les quedaría de esta manera. Yo hice una Coca-Cola, pero la Coca-Cola le metí de otra marca a la gelatina. Y me quedó un poco despolvoreada. Pero de sabor, sabe igual que una Coca. Van caminando dos mujeres y un hombre y un perrito les dice. Verde, amarillo, rojo. Amigos, no me lo van a creer. ¿Qué pasó? Contanos. Ese perrito me acaba de adivinar mi color de ropa interior. La mía es verde. Y yo ando amarillo, ¿también me adivinó? Y a mí también me adivinó. Yo ando rojo. Al día siguiente. Negro, azul, rosado. Ese perrito no volvió a adivinar. Mi ropa interior es azul. Yo ando de negro. Y el mío es rosado. Tengo un plan para que no nos vuelva a descubrir nuestro color de ropa interior. Vámonos, se los voy a contar. Está bien, está bien. Mucho, mucho más tarde. Pelón, peludo. Ay, si Macito éramos amigas. Policía, policía. ¿Qué pasó? Ya me quiero ir de este manicomio. ¿Pero por qué? Tiene que haber alguna razón por la que te quieras ir. Es por Larín. Hace dos días está diciendo de que es una araña. Ayer estaba diciendo que es un león. Y hoy dice que es un gallo. Y a mí me da miedo que sea un gallo. ¿Pero por qué le tienes miedo a un gallo y no a un león y a una araña? Tengo miedo porque yo soy la gallina. Iba caminando un mudo y se encontró con un letrero que decía. Gran rifa de 100 mil dólares en efectivo. A lo cual al mudo le interesó y fue a comprar un número. Más tarde en la rifa. A todos los presentes hoy tenemos el ganador de estos 100 mil dólares. En este sobre me acaban de dar el número ganador. Voy a sacar el número ganador a la cuenta de 3, 2, 1. Y el número ganador es el número 4. ¿El número 4 está por acá? ¿El número 4? ¿El número 4 está por acá? El mudo sacó el número ganador. Pero nadie le tomaba importancia a las muercas que hacía. Así que se le ocurrió una idea. Se sacó el pajarito en público. ¡Señor! ¡El mudo se la sacó! ¡Perfecto! ¡Venga a retirar esos 100 mil dólares que usted es el ganador! Ay, llevo estos tres locos. Pero me han dado unas ganas de orinar. Yo me voy a bajar a orinar. ¡Eh! ¡Yo me voy! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vení para acá! Se me fue un loco. ¿Ahora qué voy a hacer? La teniente va a estar enojada conmigo. ¡Ey, amigo! ¿Sí? ¿Quiere ganarse 100 dólares? ¿Qué tengo que hacer? Lo único que tiene que hacer es ponerse este traje, hacerse pasar por loco y al entrar al manicomio usted me pide los 100 dólares y yo se los doy. ¡Perfecto, señor oficial! Ahorita me cambio. ¡Listo, mi oficial! ¡Perfecto! ¡Súbese al carro y vámonos! Uno, dos, tres. Ya verifique y si vienen todos. Estamos bien. ¡Ey! ¿Y mis 100 dólares? Este loco dice que yo le debo 100 dólares. Ignórelo. Estos así son de locos. Doctor, dígame, tengo una gran tos y quiero curarme. ¡Tómese esto! Pero, pero esto me va a dar diarrea, es un laxante. ¿Quiere curarse o no quiere curarse? Sí, sí, sí. Entonces, tómeselo. Y ese loco, ¿qué hace ahí? Ah, porque le di un medicamento para la tos. Le di un laxante. ¿Pero qué hiciste? Eso le va a dar diarrea, eso no funciona. ¿Cómo no va a funcionar? Mira, se ha tosido desde que se lo tomó. ¿Y cómo voy a toser si todo eso me cago? Ya me voy, hijo. Y cuidadito con no estar haciendo desórdenes. Ya se fue mi mamá. Voy a ver si encuentro helado. ¡Helado! Pensé que era sorbete y son frijoles. ¡Ah, las galletas! ¡Galletas! Siempre mete los hilos en la caja de las galletas. ¡Ah, gaseosa! ¡Es vinagre! ¡Hijo, que no estás viendo que eso es vinagre! ¡Perdón, mamá! Anda, limpiate esa camisa con aquel trapo que la llenaste de vómito. ¿Qué no ves que agarraste el trapo con lejilla? ¡Ay, no! Nada funciona bien en esta casa. Como que si no vivieran en esta casa que no se fijan dónde están las cosas. ¡No! Este loco a saber qué es lo que escucha en esa pared. Al día siguiente. Hoy son dos. A saber qué tanto escucharán en esa pared. Mucho, mucho más tarde. Este loco aquí pasa todo el día. Voy a ir a ver qué escuchan tanto. Ey, loco, ¿y qué es lo que tanto escuchas? Este policía sí es metido. Pero aquí no se escucha nada. Sí, y así son todos los días. Papá, me quiero casar con alguien. ¡Qué bien, hijo! ¿Y qué chica tenés en mente? Con mi abuela. Ella me quiere mucho, me cocina muy bien, es muy amable y cuenta buenas historias. ¡Qué lindo, hijo! Pero hay un pequeño problema. Es mi mamá y no te puedes casar con mi mamá. ¿Y por qué no? ¿Vos sí pudiste casarte con mi mamá? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ey, ¿qué están haciendo? Estamos tratando de ver de qué color son los pedos. Y ya lo lograste averiguar. ¿Y cómo lo vamos a adivinar si este cada vez que se tira un pedo me apaga la candela? Doctor. Buenas. ¿Crees que puede venir a la casa? Mi mujer está muy enferma. Sí, claro, ahorita me voy. Buenas. ¿Puedo entrar? Sí, sí, sí. Entre, entre. De casualidad tiene un martillo. Tenga, gracias. ¿De casualidad tiene una pulidora? ¿Una pulidora? Sí, una pulidora. Tenga, gracias. ¿De casualidad tiene un taladro? Tenga, gracias. ¿De casualidad usted tiene clavos? ¿Clavos? Pero si me acaba de pedir un martillo, una pulidora y un taladro, ¿para qué utiliza tanta herramienta? Ah, es que no he podido abrir la caja donde traigo las medicinas. Ey, ¿cómo estamos, Alfredo? Ey, ¿qué onda, Larín? Pasá, te voy a presentar a mi familia. Va, perfecto. Vaya, mira. Este es mi hijo. Ella es mi hija. Y ella es mi esposa. Y el que está a la par de ella, soy yo. Cuando jugamos ladrón y policía, como lo ve mi papá. Policía, deténse. Policía, policía. Policía, policía. Policía. Cállese. Como lo sentimos nosotros. Policía, deténgase. Deténgase, policía. Policía, policía. Manos arriba. Hínquese. Hínquese. Agarre usted, amigo. Solo quedan dos piezas. Y si me como yo primero esta grande, mi amigo va a pensar que yo soy un gran tigre. No, usted primero, amigo. No, usted, amigo. No, amigo. Usted elija primero. Bueno. Mi hermano, vos sos un gran tigre. Te comiste la pieza más grande. Y si a ti te hubiera tocado agarrar primero, ¿cuál pieza hubieras agarrado? ¿La grande o la pequeña? Pues la pequeña. Vaya, por esa razón yo te he dejado la pequeña. Mi mamá antes. Hijo, venga a doblar su ropa. Ya voy, mamá. Solo voy a terminarte de jugar esta partida. Ya vine, mamá. Hoy ya la doblé yo. Por estar en ese teléfono, no hace nada. Venga para acá. Con el cincho no, con el cincho no. Mi mamá ahora. Mamá, tengo hambre. Mamá. 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 ¿Qué pasó? Tengo hambre. Ahorita voy a tostar una tortilla. Mamá. 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 Ay. ¿Qué pasó? La tortilla se está quemando. Por estar en ese teléfono, ni te has fijado sobre la comida. Amor, sé que estamos lejos, pero te amo muchísimo. Este loco está enamorado de una mujer de otro país. Yo también te amo muchísimo. Quizás tiene fe que la va a ver algún día. ¿Y por qué se está bañando con pintura azul este? Le voy a preguntar. ¿Y por qué te estás bañando con pintura azul? Ah, es para estar siempre a su lado. Ey, Larín. Sí. Fíjate que tengo que hacer un turno de tarde. Y quería ver si podías cuidar a mi mujer. Yo confío mucho en ti. Quiero que te parecen a puerta y no dejes que nadie entre. Y la mantengas bien vigilada. Está bien, cuenta conmigo. Bueno, de aquí no me muevo. ¿Será que tan rápido metió un hombre a la casa? Hola, buenas. Eh, buenas. ¿Qué desea? ¿Por qué está aquí? ¿Cómo le explico? Bueno, no quiero ser descortés. ¿No quiere pasar a tomar café? Si dentro, mi amigo va a pensar mal de mí. Ah, pero si también dentro, la estoy vigilando más de cerca. Así que no estoy haciendo nada malo. Voy a entrar. Sí, está bien. Ay, qué rico. Nadie me había hecho algo así. Ay, qué rico. ¿Qué? Aparte de cuidar, ¿creen que no puedo hacer masajes ricos? No tenía dientes. Así que un día decidí sacarte mi bolsa mágica, las siete esferas del dragón. Y mi perrita invocó al dragón. Jailón, sal y cumple nuestro deseo. Les voy a conceder un deseo a cada uno. De verdad, mi deseo es que quiero tener dientes. Gracias. ¿Y de qué tanto te reís? Mi deseo es que vuelvas a estar sin dientes. Listo. ¡Desgraciado! Ahí te voy, San Pedro. No, que muy machito, pues. Ay, amiga, vierate que aquel... ¿Y esas voces de dónde vienen? Me voy a acercar a ver. No sé, no me gustó cómo es él. Uy, se están bañando en el lago. ¡Ey, qué están haciendo! ¡Hombre desgraciado! ¿Por qué nos está vigiendo? No, yo no las ando vigiando. ¡Viejo sinvergüenza! No, es que no he venido a vigiarla. Entonces, ¿a qué venía? A darle de comer a mi cocodrilo que está en el lago. Vamos, camina, camina, camina. Vamos, 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 vamos. Este loco piensa que esa piedra es un perro. Corre, 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 vamos, vamos. Le voy a ir a preguntar. ¿Paseando el perrito? ¿Cómo que un perro? ¿No estás viendo que es una piedra? Este me ha sorprendido. Ya no está loco. ¿Sabe qué? Lo voy a dejar en libertad. ¿De verdad? Sí, es que me acaba de demostrar que ya no está loco. Gracias. ¿Viste, campeón? Que si no las grabas no nos iban a descubrir. Vámonos. ¿Juguemos pelegrina? Sí. 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 Tengo, 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 tengo. Toco en línea. 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 Yo no he tocado línea. Sí, tocaste línea. Que no. Que sí. Bueno, y vos... Por eso no nos gusta jugar con ustedes. Sí. Sí. No. Ya voy. ¿Quién es? Lola. Lola. Los ladrones. ¿Quién es? Lame. Lame. La metralladora. Ahora les voy a enseñar a hacer choco sandía. Necesitamos sandía. Chocolate para frutas. Y palillos. Partimos la sandía. Le metemos el palito. Lo metemos a congelar a la refri. Derretimos el chocolate. Luego sacamos las sandías de la refri. Y las llenamos de chocolate. Y así hasta terminarlas todas. Bueno, gente. Y de esta manera les tienen que quedar. Ahorita las vamos a probar. A ver qué tal están. Voy a poner esto porque siempre chorrea. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás llorando? Es que mi pollito ya no se mueve, papá. Y tiene los pies para arriba. Ay, hijo. Lamento mucho lo que te tengo que decir. Si el pollito tiene los pies para arriba significa que ya falleció. Y lo mejor que podemos hacer es enterrarlo y dejar que descanse en paz. Está bien, papá. Al día siguiente. Papá, papá. ¿Qué pasó, hijo? ¿Por qué estás así? Mi mamá si macito se va al cielo. ¿Y eso por qué, hijo? ¿Qué pasó? Contame. Es que mi mamá tenía los pies para arriba así como el pollito. Y si no es por mi tío que la tenía bien agarrado, se hubiera muerto. Porque ya estaba haciéndole... ¿Qué prefieren? ¿Pasar el resto de su vida en la cárcel? ¿O morir en la silla eléctrica? ¿Qué preferís? La cárcel. ¡Camine! ¿Y vos qué preferís? La cárcel. ¿Y vos qué preferís? Prefiero la silla eléctrica que pasar el resto de mi vida en la cárcel. Vaya, si yo conecto esto, la silla eléctrica empieza a funcionar y va a ser una sola descarga. ¡Dale, conectala! ¡Ey! ¡No funcionó! ¿Cómo que no funcionó? ¿Y ahora? ¡Ey! ¡No volví a funcionar! Te vamos a dejar ir porque la silla eléctrica se arruinó. Así que quedas en libertad. ¡Sí! ¡Vámonos! Te voy a sacar de saludar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? Elegí la silla eléctrica porque no funciona. Va, está bien. Vaya, vos sos el último. ¿Qué preferís? ¿La cárcel o la silla eléctrica? La cárcel porque la silla eléctrica no funciona. ¿Cuántos son 200 pies? ¿100 personas? A ver, hágame una pregunta sobre la clase. ¿Qué es algo blando y en las manos de la mujer se endurece? Larín, aquí no es lugar para estar haciendo ese tipo de preguntas mal pensadas. El mal pensado es usted porque ese es el esmalte de uña. ¡Ahora voy yo! ¿En qué se parece una cerveza congelada, una pizza quemada y una mujer embarazada? ¿En qué? En que en los tres casos alguien no la sacó a tiempo. Lamento mucho lo que le tengo que decir, pero usted tiene azúcar. Usted tiene que cuidar mucho eso del azúcar. Pobre Larín, a saber qué le habrá dicho el doctor. ¡Ey, Larín! ¿Qué? ¿Qué te pasa que veo que has pasado todo el día sentado ahí en la cocina? Es que el doctor me dijo que tengo que cuidar el azúcar y hasta el momento no se ha movido de ahí. ¿Qué? Primera, segunda, tercera... Doctor, tengo un problema con mi esposa. Ella se anámbula y todas las noches me agarra el pajarito y me dice... Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y yo ya no aguanto. Mire, yo siento que el problema es que usted duerme boca arriba. ¿Por qué no intenta mejor dormir boca abajo? ¡Eh, ni de loco, doctor! La vez pasada lo intenté, me metió al control y me dijo... ¿De cuál va a querer, regular o súper? Yo cuando como mangos... Chile, tajín, limón, sal... ¡Amor, aquí está la comida! ¡Gracias, amor! ¡Ay, me trae comida y ahorita tengo los dientes todos destemplados! Ni sé cómo comenzar porque siento muy destemplados los dientes. Amor, ¿qué pasó? ¿No te gustó mi comida? ¡Bien, bien, amor! ¡Bien, amor! ¡Ay, me duelen los dientes! ¡No vuelvo a comer tanto mango! Larín, ya me voy y te voy a dejar de encargo que cuides a tu primito. ¡Hola, primito! ¡Ay, ya vino mi primito que todo me arruina! ¡Primito, juguemos a la lucha! Primo, por favor, no me desordenes la cama. Mamá, me ha costado mucho arreglarla. ¡Primito, primito! ¡Miremos Netflix! Deja ese televisor ahí, yo no sé ni cómo has hecho para destrabarlo. ¡Primito, y si jugamos con tu teléfono Free Fire! ¡No, no te voy a dar la clave, pero por favor no me lo vayas a golpear! ¡Se me cayó! ¡No, no, primito! Tal vez así deja de chingar. ¡Niñas, bájense de ahí, se van a caer! ¡No, mamá, nadie se va a caer! ¡Vaya, Alfredo! Yo ya les dije, cuidadito y se cae el harín. ¡No, mamá! Vea al tigre por 20 dólares. ¡Ey, vos ese piensa que vamos a ir a ver su tigre por 20 dólares! Ese está loco, vos, ya vas a ver que nadie le va a llegar. Nadie quiere venir a ver al tigre. ¡Vea al tigre por 10 dólares! ¡Ey, ya viste que cambió el rótulo! ¿Viste que te dije que nadie le había llegado? ¿Y cómo vamos a ir a ver un tigre por 10 dólares, vos? Ese está loco. Ni porque le bajé 10 dólares, nadie quiere venir a ver el tigre. ¡Ah, ya sé! Lo voy a poner gratis, a ver si así vienen. ¡Vea al tigre gratis! ¡Ey, vos, ahora está gratis! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Salida del local, 1000 dólares o suelto el tigre. ¿Qué? Siempre hay que ser inteligente. Un hombre de negocios. Me siento mal, mamá. Hijo, ¿ya te toca las pastillas para la tos? ¿Toma? ¡No quiero pastillas! Que te la tomes, te estoy diciendo, es por tu bien. ¡Que no quiero! Mira cómo estás de la tos. Tómatela, que es por tu bien. ¡Que no quiero, mamá! ¡Ah, no querés! ¡No! Ah, pues ya sé qué voy a hacer. Si la ves grande, no digas nada. Si te la meten, solo respira. Si te duele, aguanta. Porque una inyección te puede salvar la vida. ¡Ey, Larín! Ahí sacas las llaves. No las vayas a dejar adentro. Dejé las llaves adentro. Ay, es que si sos imbécil, Larín. Yo todavía te dije que sacaras las llaves. Es que se me olvidó tantas cosas que hay que hacer. Ahorita mismo le voy a llamar a un cerrajero. No, 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 no le llamés. ¿Que no sabes inglés, pues? Eh, no, ¿por qué? Es que dicen que el inglés abre muchas puertas. ¿Aló? ¿911? Venga a traer un imbécil acá al manicomio. ¡Mamá! ¿Después de que termines de hacer eso, nos llevas al McDonald's? ¿Que no ves que a cocinar le voy? ¿A que hay suficiente comida en la casa? Hermano. ¿Sí? ¿Podrías decirle a mi mamá que nos lleve al McDonald's? Está bien. ¡Mamá, nos llevas a comer al McDonald's! ¿Que no ven que aquí en la casa hay suficiente comida? Un día, un mudo entró a robar un banco. ¡Venga! 911, ¿cuál es su problema? Acaban de venir a asaltar el Banco de la República. Por favor, vengan a capturarlos. Ahorita vamos por él. Necesitamos una explicación del dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Que me digas dónde está el dinero? Si no me decís dónde está el dinero, disparo. ¡Alto! ¿Qué pasa? ¿Que no miras que es mudo? Te voy a dar este papel y escribirnos dónde tenés ese dinero. El dinero lo enterré en la playa y de señal puse un tronco. ¿Y qué dice el papel? Que dispares que ni por su vida te va a decir dónde está el dinero. Ahora vamos a hacer panes relleno. Yo soy un mago profesional. Es más, en sus caras ahorita le voy a desaparecer este balón. ¿Observaron? ¡Aburrido! Señora, usted que dijo que mi magia es aburrida, le voy a hacer desaparecer ese perrito que tiene en las manos. ¡Hala cadabra, patas de mesa, que ese perrito desaparezca! ¿Y mi perrito? ¿Y cómo hizo eso? Hoy devuélvame a mi perrito. Para que ese perrito lo vuelva a tener en sus manos, todos tienen que soplar al mismo tiempo. ¡Bravo! Usted, señor, ¿cuántos años tiene? 70 años. A su edad es muy difícil que su pajarito se levante y se ponga firme. Pero con esta varita mágica lo vamos a poner tan firme que su esposa se va a llevar la mejor noche de su vida. ¡Hala cadabra, alambrito, que se ponga firme ese pajarito! ¡Me quito el sombrero con semejante milagro! ¡Al primero que sople le disparo! Una tarde estaba una muda vendiendo café. Buenas, ¿me da un café? ¿Qué? ¿Qué decís? No entiendo la verdad. ¿No la entendés? No. Ah, es que se me olvidaba decirte que ella es muda y lo que te quiere dar a entender es que si quieres el café negro, con leche, grande o chiquito. Ah, pues uno grande voy a querer. Sí, con leche está bien. Un día Larín estaba esperando el último bus para Ciudad de México, cuando de repente ve un letrero que decía Esta máquina adivina tu personalidad por un dólar. ¿Cómo esa máquina va a saber quién soy yo? Esto es ridículo, ¿cómo esta máquina va a saber algo sobre mí? Pero bien, la vamos a probar. Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años, está casado y está esperando el bus que va para Ciudad de México. ¿Y cómo lo supo esta máquina? Ahora sí, con lentes no va a saber quién soy yo. Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años, está casado y está esperando el último bus para Ciudad de México. ¿Y cómo supo que era yo de regreso? Hoy sí no va a saber quién soy yo. Usted se llama Alfredo Larín, tiene 23 años, lleva un año de casado y está esperando el último bus para Ciudad de México. Ni porque me puse sombrero siempre sabe quién soy yo. Hoy sí no va a saber quién soy yo. Su nombre es Alfredo Larín, tiene 23 años y por estar pasmadeando aquí ya se le fue el bus. ¡El bus! ¡Ey locos, juguemos a que somos mangos! ¡Va pues démosle! ¿Y eso cómo se juega? Lo que tenemos que hacer es subirnos al palo y decir que estamos maduros y nos tiramos. ¡Ah, está bien, subámonos pues! ¡Yo estoy maduro! ¡Qué divertido está este juego! ¡Estoy maduro! ¡Ay, me saqué el aire! ¡Eh, si yo me tiro me voy a descalabrar todo! ¡Ey Larín, y vos no te vas a tirar pues! ¡Sí, tirate! ¡No, lo que pasa es que yo estoy verde! ¡Ey, así no era el juego! ¡Todos teníamos que estar maduros! ¿Quién me va a traer un consomé a la tienda? ¡Mi mamá me va a mandar a comprar a la tienda! ¡Me voy a hacer el dormido para que mande mi hermano! ¡Larín, anda a traerme un consomé a la tienda! ¡Ah, está dormido! ¡Ah, pues te toca a vos, Alfredo! ¡Mamá, pero si él se está haciendo el dormido! ¡Que vaya a vos, te dije, toma! ¡Este siempre se hace el dormido! ¿Qué pasó aquí? ¡Yo mejor me voy para la tienda! ¡Padre! ¿Sí? ¡Padre, llevamos dos años de casados y hemos intentado tener hijos en todo este tiempo y no podemos! ¡Padre, ya intentamos de mil maneras! ¡Yo no sé si él no puede pegar hijos o yo no puedo dar hijos! ¿Saben qué? ¡Hoy voy a encender una candela en su nombre para que así el señor le regale los hijos que ustedes desean en esta vida! ¡Nueve años después! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien, padre! ¡Veo que estás embarazada! ¡Qué bendición! ¡Felicidades! ¡Desde hace nueve años que usted nos encendió la candela hemos podido tener seis hijos y con este son siete! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¿Y tu marido dónde está? ¡Ah! Él anda por la iglesia ¿Y qué anda haciendo en iglesia? Apagando la candela que usted nos encendió porque ya no queremos tener más hijos ¡Dale! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí te va! ¡No! ¡No llores! ¡No llores! ¡Te voy a dar veinte dólares pero no le vayas a decir a mi mami! ¡Está bien! ¿Qué está pasando aquí? ¡Nada mamá! ¿Por qué te estás tapando la cara y tienes veinte dólares en la mano? Es que mi hermano me pegó duro y me dio veinte dólares para que no te dijera ¡Ah! ¿Con que sí? Pegándole al chiquitito ¡Ey! ¡Una pelota! ¡Juguemos! ¡Ahí te va! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Me duele policía! ¡Me duele! Es que sos un gran tonto Larín ¿Cómo se te ocurre pegarle una piedra pensando que es una pelota? ¡Ay! ¡No policía! ¿Y esto que usted no sabe cómo está el que la cabeció? ¡Dale! 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 ¡Tal y como me lo imaginé! Por estar en ese teléfono no han hecho limpieza ¡Venga para acá que lo voy a castigar! ¡Venga para acá! ¡Ya estoy diciendo que venga para acá! ¡Porque sí! ¡Que venga para acá! ¡Rápido hermano! ¡Fusionémonos para ganarle a mi mamá! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Vaya ya dijiste que sí! ¡Fusionémonos! ¡Entendén! ¡Ja mamá! ¡Ahora sí te llegó tu turno! ¡Ya me voy abuela! ¡Esperame nieto! ¡Sí abuela! ¡Hijito! Antes que te vayas llevarte estos plátanos para el desayuno ¡Gracias abuela! Y también llévate estos cocos para que te haga un fresco tu esposa ¡Gracias abuela! Y también te compré esta maca para que descanses ¡Ay abuela! ¡No se hubiera molestado! Y obviamente lazo para que la pongas ¡Gracias abuela! Y también llévate esta mielita que la fui a traer en la madrugada ¡Gracias abuela! Me va a servir para comer con pan francés También llévate esta ropita que ya no le queda a tu primo Bueno si no me llegue a quedar la voy a regalar ahí con mis vecinos Y aquí van unos frijolitos para que te los caliente tu esposa ¡Gracias abuela! Mira también te compré esta pizza para que cenen ¡Muchas gracias abuela! ¡La amo mucho! ¡De nada nieto! ¡Vamos caballito! Estos dos cada día que pasa están más locos ¡Judy! ¡Sí! Hemos pasado tantos años juntos en este manicomio que ya lo pensé muy bien Quiero pedirte que seas mi esposa ¡Vos estás loco! ¿Y que acaso de vacaciones estás tú aquí? Pues si los dos estamos por locos ¡Mamá tengo ganas de miar! ¿Está bien hijo? No quiero que me vuelvas a decir quiero miar Se escucha muy mal enfrente de la gente Me tienes que decir mamá tengo que decirte algo Está bien mamá Al día siguiente Papá tengo que decirte algo ¿Va está bien hijo? Decímelo aquí en el oído Larín Sí profe ¿Qué pasaría si yo le quito a usted una oreja? Pues quedo sordo de un lado Perfecto Larín ¿Y qué pasaría si yo le quito la otra oreja? Pues quedaría ciego ¿Y ciego por qué? Porque ¿a dónde me voy a poner los lentes para ver si no tengo orejas? Ahora les voy a enseñar a hacer sandía de gelatina Necesitamos sandía Gelatina de fresa Ponemos a hervir el agua Partimos la sandía Después de que el agua ya hirvió echamos la gelatina Luego lo dejamos enfriar Luego de que ya se enfrió la gelatina La echamos en los recipientes de sandía Luego lo metemos a la refri por toda la noche Después de estar toda la noche en la refri La partimos De esta manera le va a quedar su sandía Yo ya le pegué una mordida Porque para hacer el inicio del tiktok ¿Verdad? Entonces de esta manera le va a quedar El sabor está bueno No le eché azúcar ni nada El sabor está buenísimo Tía no se va a meter a la piscina No sobrino Y no quiero Yo porque veo que en todo se mete Por eso le decía ¿Qué niño más malcriado? Mi mujer Me ahogo Me ahogo 9-11 Dígame cuál es su emergencia Señor policía Mi mujer se está ahogando Y yo no puedo nadar Para rescatarla Por favor ayúdenme Inmediatamente vamos a salir para allá Por favor compártame su dirección Estoy aquí en el río de la colonia Perfecto ya llegamos Ya vine amigo ¿En qué parte del río cayó su mujer? Gracias señor oficial que vinieron Ella cayó ahí Pero amigo no está Quizás se la llevó el río Viendo la situación Que el río va para abajo Me voy a ir a buscarla ahí abajo Porque su mujer ha de estar por allá No señor oficial No la busque para abajo Búsquela para allá arriba Pero por qué Si el río va para abajo Es que mire señor oficial Ella a mí me sigue La contraria en todo Así que yo me imagino Que ha de estar ahí arriba Porque así como es le siguió La contraria al río Ahora les voy a enseñar A hacer un budín casero Partimos el pan Necesitamos leche Me encanta la lechita Le echamos una tazada de azúcar A la leche Y deshacemos Le agregamos vainilla Mezclamos Y dos guineos Luego deshacemos Media tazada de azúcar A fuego lento Echamos el azúcar derretida Al recipiente Partimos el guineo Adornamos Luego lo metemos al horno Por 40 minutos A 200 grados Después de sacarlo del horno Le damos vuelta Ahora les voy a enseñar A hacer un mango curtido Este día vamos a tener De invitado un loco Mango, 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 mango Primero pelamos Y partimos los mangos Mango, mango Después de lavarlo Lo echamos al recipiente Le echamos chile Para que nos arde el alma Cuando vayamos al baño Más mango Le echamos limón Más limón Le echamos sal Y le echamos más agua Para que baje la sal Consomé de pollo Salsa inglesa Le agregamos más agua Y lo dejamos reposar Por varias horas Para que quede bien curtido Conforme vayan pasando las horas Se va a ir curtiendo más Ustedes lo sacan Y ya afuera Le pueden agregar más sal Limón, chile Lo que quieran Y se lo comen Ahora vamos a hacer Panes rellenos ¿Algún pancito aquí gratis? ¿Quieres un pan regalado amigo? Pan con pollo Gracias Ahora les voy a enseñar a hacer choco sandía Necesitamos sandía Chocolate para fruta Y palillos Partimos la sandía Le metemos el palito Lo metemos a congelar a la refri Derretimos el chocolate Luego sacamos las sandías de la refri Y las llenamos de chocolate Y así hasta terminarlas todas Bueno gente Y de esta manera les tienen que quedar Ahorita las vamos a probar A ver que tal están Voy a poner esto Porque siempre chorrea Ahora les voy a enseñar a hacer Sandía de gelatina Necesitamos sandía Gelatina de fresa Ponemos a hervir el agua Partimos la sandía Después de que el agua ya hirvió Echamos la gelatina Luego lo dejamos enfriar Luego de que ya se enfrió la gelatina La echamos en los recipientes de sandía Luego lo metemos a la refri Por toda la noche Después de estar toda la noche en la refri La partimos De esta manera le va a quedar su sandía Yo ya le pegué una mordida Porque para hacer el inicio del tiktok ¿Verdad? Entonces de esta manera le va a quedar El sabor está bueno No le eché azúcar ni nada El sabor está buenísimo Ahora les voy a enseñar a hacer Coca-Cola de gelatina Necesitamos una Coca-Cola Y una cola champán Necesitamos gelatina sin sabor Mucha gelatina Para que nuestras sodas Queden bien duras Echamos las gaseosas A herver Luego de que herve Apagamos el fuego Le echamos la gelatina sin sabor Y revolvemos Luego que se enfría Le echamos a la botella Ahora las metemos a la refri Por toda la noche Después de que pasaron en la refri Toda la noche las abrimos Y ahí le ponen a viñeta Y les quedaría de esta manera Yo hice una Coca-Cola Pero la Coca-Cola Le metí de otra marca A la gelatina Y me quedó un poco despolvoreada Pero de sabor Sabe igual que una Coca Ahora les voy a enseñar A hacer paletas de chocolate Casera Vamos a utilizar Crema de leche Chocolate Herschel Leche condensada Vasos Y palitos Deshacemos el chocolate Echamos el chocolate En el vaso Luego nos metemos A la refri Hasta que se endure El chocolate Lo batimos Lo echamos A nuestros vasos Y lo volvemos A meter al congelador Luego que están duros Le echamos chocolate Para sellarlo Luego de que ya se congeló El chocolate de arriba Las despegamos Bueno gente De esta manera Les tiene que quedar Están bien congeladas Porque las metí arriba Así que ahorita Las voy a probar Riquísimas Lo vamos a probar En el salvador Las preparamos Tajín Polvo Takis Algo que él no le echó Pero yo le voy a echar Salsa Valentina ¡Qué rico! Un saludo Un saludo Salsa Un saludo Arras Un saludo Un saludo Muquis Un saludo Await ¿Quién Ahora les vamos a enseñar a hacer sushi japonesa, necesitamos alga, arroz, pepino, vinagre de arroz, pescado, queso crema, avocado queso Ahora les vamos a enseñar a hacer una choripizza Para nuestra choripizza necesitamos queso mozzarella Salsa de tomate Cebolla Un chorizo de rostro Aceitunas Le echamos salsa para pizza Qeso mozzarella Y aceitunas Más salsa Más queso Y lo tapamos durante 15 minutos ¡Qué bueno! ¡Rendísimo! Ahora les vamos a enseñar a hacer un cuadril frito Primero necesitamos un cuadril Hola, yo soy cuadril Y ahora necesitamos otro cuadril Cebolla Y la salsa negra Mostaza Consomé de pollo Limones Ajo mix Estén En Jamie Acá Es Está muy bueno Está bueno Ahora le vamos a enseñar a hacer Un Tomahawk a la bra No, 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 no Está bueno, te gusta Está bueno Está bueno Ahora les voy a enseñar a hacer Pito entomatado Lavamos el pito Estruñemos el pito No hay nada mejor de desayuno Que pito entomatado Le sacamos lo blanco al pito Y le echamos consomé de pollo Lo probamos Como que le hace falta un poquito de Más pitos Ahora les voy a enseñar a hacer Tacos mexicanos caseros Bueno gente, es mi primera vez Haciendo tacos mexicanos Así que si algún mexicano ve Que estoy haciendo las cosas mal Quiero decirles que así lo hacemos en El Salvador Así que perdónenme si estoy fallando Acá está en el banco Ahora les voy a enseñar a hacer Mamones con chamoy y salsa valentina Preparamos ¡Qué rico! Riquísimo Ahora les vamos a enseñar a hacer Una mariscada a la orilla del mar ¡Picamos la verdura! Sopa de mariscos Margarina Cebolla Tomate Olor Jaivas Camarones Dos consomés de camarón Crema de mariscos Cubitos Ahorita solo esperamos Que hierba Y después Echar el pescado Y después Comerlo Rico 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 Ahora les vamos a enseñar a hacer Una rica sopa de gallina india En el río Preparamos las gallinas Y pelamos las verduras Agua Chile verde Cebolla Tomate Ajo Olor Consomés Sal Meneamos Sacamos la gallina Verdura Le ponemos fideo Vaya gente Ahorita vamos a hacer el preparo para la gallina Le echamos de este consomés rico Untamos la gallina Riquísimo Riquísimo Riquísima Delicioso Ahora les voy a enseñar a hacer Chamoy Cacer Flor de Jamaica Tamarindo Corre que te lindo Agua La flor de Jamaica le da el color Y ahorita solo esperamos que herva Vaya gente El tamarindo lo espesa Y recuerden que las medidas de todas las cosas Son a su gusto Vaya gente Hice un cambio Le agregué 3 boladitos de tamarindo Y 3 tazadas de agua Lo colamos Luego de que el tamarindo se pone así Es de colarlo para sacarle el juguito Y dejarla muy semilla Limón al gusto Tajín al gusto Endulzamos Y lo probamos Ahora les voy a enseñar a hacer un cost cake casero Y para esta receta necesitamos huevos Leche Aceite Un moldecito Harina de todo uso Vainilla y polvo para hornear Chantilly y papelito para nuestros pastelitos Azúcar Y colorante Y una batidora Lo metemos al horno 25 minutos a 170 grados Lo probamos